Bienvenidos a un nuevo video viajero, esto es la mochila de Kiki.com y hoy estoy desde la zona de Punta Arenas y vamos a ir a descubrir Isla Tortuga así que acompáñame para vivir esta aventura hemos llegado a Punta Arenas y antes de tomar el tour para llegar a Isla Tortuga pues vamos a pasar a desayunar algún aso de aquí cercana del paradero turístico del ICT que es donde sale la embarcación encontré un aso de aquí súper cerca del muelle turístico que la pueden visitar que pueden aprovechar y desayunar también yo ya me pedí el respectivo gallo pinto y es con frijoles rojos como a mí me gusta, excelente, excelente bueno va a aparecer un mini super también para comprar algunos de cenar aquí uno llega al paradero turístico y es donde va a tomar la embarcación para llegar hasta Isla Tortuga llegar a Isla Tortuga desde Punta Arenas me tomó unos 45 minutos aproximadamente sepa que los tours pueden ir al 100% de su capacidad respetando los protocolos emitidos por las autoridades a lo largo del trayecto podrá ver diversas islas y playas y además disfrutar del agua cristalina esta aventura la hice con la empresa Costa Tours que tienen gran experiencia llegando hasta la isla antes de llegar a la playa lo primero que hicimos fue snorkel listo el kit del snorkel, vamos a ver que vamos a encontrar aquí en Isla Tortuga bueno ya hemos llegado hasta Isla Tortuga otro lugar paradisíaco de nuestro país que pueden disfrutar en un tour de un día y también les voy a enseñar enseñando lo que pueden hacer por acá La Tortuga es uno de los lugares paradisíacos de nuestro país donde pueden venir y utilizar las sombrillas en la playa estar aquí en el mar e incluso tienen el servicio de restaurantes para algunos tour operadores que tienen sus estaciones aquí también hay un bar y pueden hacer turismo acuático también este lugar tiene bastante extracción a nivel de turistas nacionales como internacionales por el agua cristalina, su arena blanca que lo hace un lugar espectacular para visitar está buscando un tour de un día para visitar con su burbuja social de verdad que les recomiendo bastante acatando las normas de seguridad venir a Isla Tortuga para que puedan disfrutar de todo este ambiente y así aprovechan las diferentes temporadas del año en estos planchos de nuestro país cada vez que vengan a estos lugares dejen limpio el lugar, llévense la basura que traigan pero además de eso como les estoy comentando el agua calmada es uno de los principales atractivos de vida este lugar y por eso es que gran cantidad de gente viene y aprovecha para disfrutar con su familia bueno y este fue el vídeo de esta semana espero que como siempre les haya gustado un montón para que se animen a venir a esta zona de nuestro país recuerden darle like, comentar, etiquetar amigos, compartirlo para que mucha gente se dé cuenta de estas zonas que tiene Costa Rica nos vemos en una próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!